Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares en Jalisco, informó que están buscando presentar una iniciativa para revocar los centros de verificación en esta entidad. Por lo tanto, están recaudando firmas ya que se necesitan 3.200 rúbricas para que se proceda. En este sentido, explicó que esta iniciativa de participación ciudadana es motivada y fundamentada por los malestares de la población de Jalisco. Por ejemplo, en Puerto Vallarta y decenas de casos documentados de averías de automóviles que acuden a verificar. Sin embargo, los trabajadores no están capacitados para hacer las pruebas y al final se dañan a los carros. Además, está motivada por la cacería indiscriminada por las multas del Escuadrón Verde. Es una iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 72 y 72 bis de la Ley General de la Equipo de la Conflicta Profesional Ambiente, que estos artículos son los que facultan al Estado para otorgar contratos a extranjeros para que la población sea la que garantice el retorno de inversión a estos inversionistas y que no abona para nada al medio ambiente, porque dentro del contenido de esta ley no hay nada que garantice la mitigación de la contaminación. Dijo que, por lo tanto, presenta esta propuesta y como contrapropuesta. Además, es un programa sustentable que sí se lleva a cabo en la reparación y mantenimiento de los sistemas de emisiones contaminantes de los vehículos. Las reglas señalan que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC del Estado de Jalisco, tiene por atribuciones conferidas por la misma Constitución de este Estado reglamentar este trámite. El formato para la recaudación de firmas ya lo tienen y lo están distribuyendo por redes sociales, ya que se necesitan 3.200 del padrón inscrito en el Estado de Jalisco, por lo que tienen que ser ciudadanos de esta entidad que cuenten con su INE vigente, ya que serán el respaldo de la propuesta de iniciativa. Por lo que una vez que tengan las firmas, se presenta la iniciativa al IEPC. Este lo turnará al Instituto Nacional Electoral para validarlas y los números de credenciales. Lo regresan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que elogire el Congreso de Jalisco. Sin embargo, no se necesitará que vote la población ni los diputados. Los diputados entran a análisis. ¿Por qué? Porque ya hay democracia, es decir, la ciudadanía quiere que esto se promueva. Entonces los diputados lo que tienen que hacer es analizar que el proceso se hizo correctamente y a su vez se tenga que abrogar la nueva propuesta y derogar el tema de los verificentros. En eso consiste. Comentó que ya han recaudado firmas y en Puerto Vallarta se hará lo pertinente la próxima semana, así como en otros municipios en donde hay verificentros operando. No creemos, y yo confío en las instituciones, no creemos que los diputados, a pesar de que vean que la población se organizó para efecto de llevar a cabo esta revocación de los verificentros, sigan empeñados a seguir beneficiando a empresas extranjeras porque estoy seguro que su argumento leguleyo va a salir a decir, no, pero es que ya dimos concesiones. Bueno, esas concesiones son totalmente ilegales. Ya que las empresas concesionarias ganaron con fraude y los centros de verificación que operan en Jalisco no cuentan con una serie de certificaciones. Es por ello por lo que invitó a los ciudadanos a participar en esta recolección de firmas. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.